Tengo la camisa negra El regreso más esperado Juanes en concierto La superestrella colombiana estará presentando sus éxitos de hoy Y de siempre 17 de diciembre en el Wissing Center Madrid Única fecha en España Entradas a la venta en Ticketmaster, El Corte Inglés y en LiveNation.es Ven a bailar con Juanes en concierto Adiós le pido